La problemática que tenemos en estos momentos en nuestras poblaciones son los micros basurales que tenemos en todo el contorno. Tenemos el tema del vertedero, tenemos problemas de los socavones, ahora la infraestructura de la ruta 616 está colapsada para nuestra gente. Son hartos problemas que radican acá en nuestro sector. La problemática que también tenemos es el CEFAN, que se ha hecho muy chico, estamos pasados a las 10.000 personas inscritas en el SECOF y necesitamos un CEFAN. Por eso es importante que la gente acuda a los cabildos abiertos para ver nuestras problemáticas que tenemos en nuestro sector. Cabildos Tarapacá. Gana la región. Cabildos Tarapacá.